El 24 de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, pero teniendo en cuenta que en el 2013 CAE Domingo fue designado el 21 de marzo. Por tal razón la directora provincial de salud, Ruth Sigüenza, se refirió a este tema. Tenemos la estrategia de control de tuberculosis, es un control efectivo de la tuberculosis mediante un acceso universal a los servicios de salud, así como también a tener el medicamento gratuito y la toma directamente observada por nuestro personal de salud. Es un objetivo muy amplio, pero que de los resultados que tenemos, muy efectivo. Para las personas que son diagnosticadas con tuberculosis desde el año 2001, existe un método denominado DOCS, el cual consiste en que funcionarios del hospital den la medicina a las personas que lo necesitan, es decir, que cumplan con todo el tratamiento. Desde esta fecha que se implementó, en donde todo el personal de salud se ha capacitado, y se ha adherido a hacer el trabajo principalmente con este grupo de pacientes, es importante que en nuestra provincia todos los pacientes que han sido diagnosticados desde el 2006 han sido aplicados la estrategia DOCS, es decir, nuestro personal de salud, a veces en alianzas con la comunidad, con otros sectores, hemos logrado dar el tratamiento observado en boca a todos los pacientes. Cabe indicar que en la provincia de Chamorra, Chinchipe, en el año 2012, se diagnosticaron 15 casos de tuberculosis, de los cuales unos fueron dados de alta y otros continúan en tratamiento. De los cuales unos han sido dados de alta en vista que tenemos dos tipos de tratamientos dependiendo si son casos nuevos o son casos que ya han tomado medicación antes, pero de los cuales los que han sido ya egresados están con la condición de curados, los BK positivos, tenemos pacientes todavía que están en tratamiento. Estos, de acuerdo al seguimiento que les hacemos mensual, al control por medio del laboratorio, han hecho la conversión a negativos de tal manera que consideramos que los pacientes que aún están en tratamiento también van a terminar con la condición de curados. La tuberculosis es una infección persistente causada por el microbacterium tuberculosis que afecta a diversos órganos, pero particularmente los pulmones. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.